Son horas por mí, y te has quedado en tu zona, en tu zona. Son horas por mí. No tengo la cruz, ni parte de mí, no te olvides nada más. Recuerda saber, aquel beso apurado, que te veía al jardín, y aquí quedó guardado. Son horas por mí, y te has quedado en tu zona. Son horas por mí, y te has quedado en tu zona. Gracias por ver el video